Venimos tres alumnos del Instituto ASPIC, estamos de pasantía aquí en Perú, es la primera ocasión que venimos para acá. Me ha gustado mucho, yo creo que puedo hablar en nombre de todos mis compañeros, que ha sido un excelente viaje, hemos aprendido muchísimo. ¿Qué es lo que diferencia la comida mexicana de la peruana? Muy bien, el mexicano usa más especias, tiene una gran variedad, yo personalmente, supongo que es por el tamaño del país, y porque ambos países tenemos diferentes influencias, hemos tenido influencias tanto europeas, asiáticas, pero de diferente manera, eso es lo que les diferencia. Aquí manejan ajis y nosotros manejamos chiles, los ajis son un tanto diferentes, no son picantes, pero tienen colores muy exuberantes, son ricos, son dulces, uno que otro sí es picante. El rocoto es de los mejores que puedo yo recomendar. Como diferencias, yo siento que aquí todos se basan desde un aderezo base. Aquí empiezan su aderezo base, que sería con chile amarillo, o bueno, ají verde, ají panca, no sé, y de ahí empiezan a variar sus diversos platillos. Obviamente tenemos los moles, pero como tenemos los moles, también tenemos más mezclas con ajis y diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que podría cambiar? Más que nada, las especias. Muy, muy especial es la mexicana, a comparación de la peruana. Esas bases. Yo creo que la cultura es muy representativa por el arroz, comen mucho arroz. La papa, lo que aquí consumen de papa, nosotros lo consumimos de maíz. Son culturas muy parecidas. El ceviche acá me ha parecido increíble. Es bastante sencillo, pero dentro de la sencillez tiene un buen sabor, tiene algo innovador, lo que es la fusión. Me gustaría muchísimo fusionar el ricoto. El ricoto me parece un ají que tiene muchas oportunidades de brillar debido a, pues, a cómo es, ¿no? Su estructura, su color, su sabor. Y, no, más que nada su pastelería peruana es increíblemente deliciosa. ¿Cuál es el sabor de este que es? Ah, bueno, la pastelería peruana yo he comido lo que es el suspiro alimeño. Me ha encantado. Me he comido como siete. Así en un día ya me quedé enormemente gorda. Es muy parecido como entre un flan y un mousse, pero una textura tan rica que tiene y un dulzor tan sabroso que sí. Definitivamente la pastelería peruana va a subir demasiado en, yo creo, cinco o diez años. Insumos muy manejados allá es la palta de aquí, allá el aguacate, el paico, el epazote. Es una de las plantas que utilizamos mucho más para darle sabor intenso a la comida. Los ajíes es muy contado. Son los sabores más, un poquito más bajos y dulces. Pero eso es lo que le da realmente la esencia a la comida peruana. No he encontrado hoja de palta porque me dicen que es en parte de la selva, entonces que es muy, muy poco probable que llegue a la zona. A mí me sorprendió bastante lo que es el pisco. Es una bebida que no conocía, definitivamente no tenía idea que existía. Es muy buena. Preparan cocteles muy innovadores con ella, bastante atrevidos, ¿no? Hasta cierto punto. La cantidad de papas que hay acá, que definitivamente en México no lo hay, es algo que me llevo. Sí me gustaría ir al mercado a comprar unas cuantas, llevarlas allá para mostrarlas porque son increíbles. La base de los michotes es una salsa en la cual se tiene que marinar el pollo. Primero, en manteca de puerco o cerdo, que se le llama aquí, se saltea ajo, cebolla, se dejan que suelten jugos porque cada uno de estos tiene una esencia propia y es la que le va a dar al plato su esencia como tal. Después de ello, se le agrega jitomate o tomate, como se le llama aquí, se saltea bien, que se reduzca. Una vez que redujo, se retira, se licúa, se le puede agregar un poco de agua para que baje el espesor y sea un poco más fluido. Una vez que se retiró, se agrega un poco de sal, pimienta, orégano y se deja marinando el pollo entre 5 y 8 horas para que tenga un sabor intenso. Se pone como base la hoja de maguey, la cutícula de maguey, se le pone una hoja de aguacate o palta, se enrolla perfectamente, se le deja la salsa, se enrolla y se mete al horno por 45 minutos aproximadamente a 180 grados. Entonces, ese es el secreto, los sabores, el que puedan salir y se mezclen todos. Y creo que si uno lo puede dar a conocer también fuera de lo que es Perú y que no sea peruano, creo que lo podría hacer con mucho orgullo porque conozco el lugar, conozco a la gente y conozco las tradiciones para poder llevarlas y exportarlas a mi país y que las conozcan ellos también. Creo que eso es lo importante de esto, o sea, retroalimentarse y poderse llevar un poquito de lo que es la historia de la gente y de todo esto que es la gran cultura de Perú.